Pensé que era como avance y era cotorreo lo que íbamos a mandar Pues era cotorreo, eso fue cotorreo No, según esta semana se... La próxima semana Si, ¿verdad? Si, también vamos a terminarlo Vamos a ganar Está muy perra su canción Sería bien, si, me gustó su canción Así como que para que ganen, así Me gusta Yo mismo digo, no, ya que ganen Queda como jingle, de verdad Si, está divertida Es compasitor, muy bueno Si, jálale la palanquita Es que te tienes que subir Me interesa un poco que Toda la cosa que hacemos dinámica Duran como dos minutos Con suerte Y acá dura como una hora Si, o sea, salió mal Otra vez La que sí salió del nabo Que nunca pasó nada Fue la de los dibujos Oye, sí Esa fue un desastre total Ay, pero esa estaba divertida Hay que jugar a eso Cuando estemos aburridos Está chida, pero sí como que nadie Pero es que la neta, dibujamos horrible No, pero es lo chido Yo de verdad lo hice con intención De que se viera que era un canguro Y salió un pinche gato Con una capa Salió el gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Estaba bien calado Porque ponían el canguro Acá había un perro Y acá un pinche gatillo Con una capa Y acá un hipopótamo Y un gato Ajá El hipopótamo se hizo puerco El de un águila un pollito Nunca fue hipopótamo El águila un poquitú Nunca fue hipopótamo Yo desde cuando vi tu dibujo dije Ah, una vaca está súper clara No, porque no tenía cuernos Tenía orejitas No, pero sí te veía como bonito Pero ¿quién lo dibujó? ¿Quién? O sea, el hipopótamo iba bien Porque así se hizo un puerco Katy es un puerco Sí, fue Katerin Sí Es que lo interpretaste como era un puerco No, sí, existió un puerco ¿Y sabías tú que mi hipopótamo al duerlo? Ok, al verlo ya sí se veía que era un puerco Pero no dibujó que mi hipopótamo No, dibujó un puerco Ay, yo me acuerdo del canguro Que mi paula era la amiga que lo doyía claro Yo me aseguré y dije Ay, vamos a ganar Es un canguro Y yo Qué fácil Tenía para tardar años Todos perdidos Pues es un puerco Facilísimo Qué fácil Regalado Ganamos El puerco El puerco Ay, mi hijo Ay, sí Y luego como que María no sabía qué pedo de mí O sea, pensaba que iba a decir un puerco No, algo más grande Y digo, un jabalí Y ella, sí Ni era un jabalí Mucho más grande que un jabalí El jabalí tiene Con el jabalí, con el jabalí Ahí se está bien bonita Ahí se está bien bonita Ay, no, no Ay, no, no ¿Tú la ves? Ay, 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 no, señor ¿Eso qué es? Pues ya sabes ¿Qué es? ¿Ustedes no se desmaquían cuándo los jabalí? Sí, deberíamos De hecho, yo me quedé bañada Yo aquí en la espinilla Sí, te salió la espinilla Dijo Francesca que nos lavaramos la cara con jabón Se lava su carita Con agua Sí, se lava su carita Ya sabes Ya sabes Ay, sí me voy a bañar Porque también el pelo lo traigo así como que duro ¿Qué está? Ya chávez Ya chávez Ya chávez Ay, todos me dejaran aquí botada Uy, ya me voy a también Botada Acá abajo sí me duele Ay, qué duele en esa espinilla Ay, qué duele Tu madre Mi hermoso nos venía de abajo Sí, ya sabes Sí, ya sabes Ay, creo que esos son los niños que fueron Son las más hermosas del mundo Les quería abrazar y todo Y tomarnos fotos Pero no me da Gracias Sus carteles estaban preciosos Eran los más bonitos Eran los más bonitos de todos Sus carteles eran los más bonitos No me quiero quitar mi make-up Sus carteles fueron los más originales Me encantaron esos Y su actitud fue la más linda del mundo Gracias por haber ido Por favor, vayan el otro domingo Me sentí muy bien al verlas Ya vengo por esto Ya de nuevo Que sea usted Estoy muriendo Estoy muriendo Te pude aguantar Es que ya no me haces como el gusano De estar comiendo Bueno, perdón Exacto Gracias. 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 Lo quiero mucho. No te amo asustinante. No te amo asustinante. Canto este es muy hermoso de Lago. Gracias. Quiero verme. Siento así. Siento que no me gustó tanto como garte pero así como… Aес tira este teléfono y todo. Sentí… No sentí todo. Ni nada más. Ni nada más. Ni nada más. voy a dedicarse me va súper parida en eso en las tomas de las clases y así hay todas yo siempre salgo con cara de siempre me gusta la cara así pero hay niña bien chiquita pero es linda o sea no fea, bonita como persona tensión que ponía en la escuela así pero siempre como que es la misma cara así es cierto no, pero ese me ve súper pálida en él, pálida como María yo soy como María como Dios piensa ya nos vamos a dormir pues todo se parta igual de ahí que raro oye, ¿no le pasa que sienten que hay un mosquito en la noche? sí, sí hay ¿por qué no podíamos repelir usted? yo no he sentido yo no he sentido ayer sí escuché una por primera vez en la noche pero usted va a decir así y después se lo armonizó qué vidente sí, le dice así ese color me encanta de enseñar ¿te gustó así? sí, es como como oro, bronce o peor oro, oro ajá bronce como así le dice y como estáis muy igual pero me dejó por más o menos mi papá otra vez o no como pasó sí pero es que siempre era así porque yo siento que me dio la cara desde el de la mitad pero es como que se les fue de poner a mi mamá gracias otra vez a mis amados que se les pasó ah, yo sí porque yo la vi el famoso Edna la famosa Edgar pero mi abuela no sé Susi siento que ahorita la policía más afectada es mi papá porque sí y él no lo había visto ¿cómo lo ves? solo mi yo tan fuerte o sea no sé cómo está realmente creo que me puede estar engañando para ver una tranquilidad es que lo que pasa es que lo que pasa es que lo que me gusta es que tú también y creo que cualquier padre haría eso por contarme de las asistentes que no afectados tal vez me imagino que cuando él llega se va a poner la entrevista es que pues es muy sentimental y los papás así son o sea no es que no quieran verse débiles sino quieren ser fuertes para que tú también seas fuerte no te desmuebles sí no no creo es lo fuerte que lo vi porque él es cuando se trata el tema siempre de estos papás él se quedaba beñando y así él hubiera sido muy bonita siempre entonces no sé me asombra mucho y yo pregunté por los demás y les dije como que ah me imagino que han de estar bien tristos no sé si no están bien que no sé qué no sé esperemos esperemos ¿cómo es? a ver a ver a ver a ver que tampoco no bueno me encantaría de verdad a ver a mi hermano o a mi familia sí a mi niños con sanas de paola tiene que venir su hija desde hace o no de conciertos que te estoy esperando de verdad que sea no puede no sé es que su trabajo es como sus salarios son muy complicados mi opuesto que tiene ella es muy como que es algo muy importante en la empresa y es como la emplea más importante que ayuda como a los huevos porque al final de cuentas el área en el que está ella ella es como la como la como la jefa entonces es la que sabe todo y la que ayuda a los principiantes ay pero ¿los domingos también trabajan? no si pide permiso como un sábado o sea sí pero yo sé que a ella se le juntaría bastante el trabajo si a ella faltan días sí es verdad faltar un día para ella es como oh no se le juntaba muchísimo ay pobrecita sí y eso podría mandar como tu hermano la verdad está muy chiquita mi hermano está estudiando y es que eso creo que también como que la detiene porque ahorita alguien en Guatemala estamos todavía en temporada de clase entonces como que dejaba mi hermanito solo no ay pero si viene que esté bien bonita pues ya sí siempre son los mismos a mí me encanta siempre hay un pico que tiene lentes hoy estaba con una camisa de Stich ajá que venga dos playas sí pero se ha gustado el aire de Stich apoyándolo sí y éramos los señores ¿verdad? sí los señores y como que no sé yo me sentí súper feliz por las niñas que llegaron o sea es que como que de mi lado es como que más largo y como no lo sé y como que llegaron a ellas una converseta también aunque dejara capturar aunque dejara capturar pero ahí llevaba fotos como de mi Instagram no sé cómo las consiguieron porque como la dejamos privada entonces no sé cómo ahí te había dicho esto ¿verdad? sí lo sentí como de abujo como que ya lo había perdido ¿por qué no? con esto te había hecho sí ¿por qué? sí 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 es la llave que suena así ¿qué es eso? que suena así la llave deberíamos darnos cómo fue así ¿ahora? sí 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 o sea creo que es que considero que es como el día y que es alguien que debería mandarnos como muchas cosas para que el sábado se nos olvidó hay muchas veces que el sábado que el sábado se nos olvidó algo que quiero encontrar nosotros dijimos que íbamos a hacer para las para el sábado que el sábado que el sábado que el sábado se nos olvidó que el sábado se nos olvidó que el sábado ojí que el sábado ¿Qué es lo que se puede hacer? La cartera, el color tuyo fue la que empezó la lengua Verte llegar fue la luz, verte partir a un blues Acá está, yo no tengo toalla, pero es porque la mandé a lavar una vez y la regresa O sea, apuente que las toallas las mandas ese día y te las regresas ese mismo día, ¿cierto? Sí, pero a mí no me regresas a mi toalla ese día ¿Y con qué te sacas? Con una bata que tengo ahí ¿Y con la toalla de sábado? Ay, mira, la toalla de sábado es la chiquita, la que se amarra así No, no, no la tengo ¿No? Ok Ay, yo no me he ¿Qué es lo que pasa? No quiero pensar Ay, qué maldición. Ay, qué maldición. ¡Ah, qué maldición! Qué último beso, por la vela Tú, tú, tú Ay, qué canción me ha dado Estoy ansiosa de que me han visto también Me siento un poco más segura Llegó un tiempo en los conceptos que me sentía tan nerviosa Estoy nerviosa Hoy me sentí nerviosa Como nunca pero como que hubo unos conciertos que tenía como miedo una sensación de miedo y como que estos dos últimos conciertos como que ya no siento eso como que poco a poco voy a escuchar las cosas y entonces sí, como que agarramos con la ah, guardada me tengo hoy y el estuario y el marco y el barco ¡Eso es para las banderinas! ¡Ajá! ¡Toronroco! No, no, no. Gracias. 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 Ya sabes que hora es Te perdiste ¿De qué? Te perdiste ¿Por qué no? Todo mañana nos levantan tarde, ¿no? ¿Por qué no Isbo? Mañana nos levantan tarde ¿Por qué no nos cuentas la historia de Figo? No, no cuentes eso ahorita No, ya es bien tarde Ay, yo neto ¿Qué traes? ¿Un rato? No, pues no Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ahí en mi cama no está mi bolsita En mi cama ¿No? ¿No traes el? ¿Eh? Aquí con la sombra Ay, no Ay, mira como que te quiero abrazar Es que nada de la sombra Unas cincuenta y dos De la recta ahí ¿Cómo las dos? No, es a las dos de la mañana De la varaña Y yo no me metí Pero estoy en la, en el segundo No me metí o no,putul así No te CAVDER Que se te quites esto Ay ElCE Descansa 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 Pues si ya sabes Pues si ya sabes No, si ya es tarde No me quiero ¿También no se llega en vidrio? No Descansa Descansa en las noches Gracias, papá Dios, por este día Si ya sabes, Dalia Ay, mi hija Espíritas. Vean las pintelas subísimas. Vean las pintelas derritas. ¿Qué? 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 Así que ya te vas a dormir Así que ya se iba a dormir ¿Te lo das a todos? Ya sabe No sé Ya sabes ¿Te voy a hacer como que a las dos? ¿De tal? ¿De tal vez? Bueno, no sé Sí, por eso yo tengo muchísimo sueño Acabo de sacar el concierto ¿Cómo a las once? ¿Cómo a las once? ¿Qué? 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 ¿Qué?